gente hoy vamos a hacer exactamente lo mismo que con sonic pero en esta ocasión vamos a jugarlo con obviamente no vamos a tener que usar ningún especial pero obviamente nada más se va a tener que usar el loop beat y el side beat fuera del escenario saben como para recuperarme pues vaya ahí sí pero en el stage no vamos a darle así el upper de este puede estar espameando carlos no o sea jugar con pacman sin la puta se siente demasiado raro cabrón a mí creo que vean algo tengo un mod de de pacman de los fantasmas vean vean está como modificado lo peor es que no le puede pegar bueno otra vez no si quieren este modo van a tener que mandar el mensaje a mi disco porque pues youtube no me deja publicar pues archivos entonces pues si van a tener que mandar el mensaje a mi disco e igual si quieren todos los mods que han aparecido en mis vídeos igual otra vez para tener que mandar el mensaje por mi disco para pasar celos y ya está y para dónde se dejó de verlo bueno ahora ven dejadme lo quito ahí va ya ahora sí ok 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 no hay problema no hay problema no hay problema obviamente esto es lo que necesito usarlo para recuperar lo otro que no mames sabes ay cabrón pum pam ay no epa otro 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 mira mira que caiga ya no 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 creo ah pensé que iba a lanzar un pinche jabuque loco pam 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 wey pam mira 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 ah madres ahora sí ya vamos a buscar a más a más gente no wey se siente bien raro no hacer esto wey se siente bien raro loco o sea pues el planche de ok 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 y un goku a la madre bueno esto va pues más o menos así que pues vamos a darle pues que está haciendo wey le está pegando a casper a quien a quien a quien a quien lo salve al cabrón todo planeado todo planeado loco todo planeado lo puse ahí a propósito a donde petejo a donde ay esto va esto se va a cerrar solo eh ajajaja dios uy uy le sabe pero ah feo un rip con intenciones o fue porque solamente fue un noob y random orale wey tremendo tremendo o sea wey se siente bien raro no jugar pacman sin las frutas loco se siente bien raro o sea se siente como un personaje nuevo wey saben como si fuera el de crusade wey que no que ahí no tiene las frutas se siente medio raro parece que eso la tenemos fácil wey bueno aparte porque también esto no va del todo muy bien o sea o sea va bien pero si se siente wey oh oh uy cabrón me prendí me prendí wey a donde a donde si no sabes usar el Kaioken te acabas de regalar pa yolo no 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 pa ándele wey uy ahi puede haber mamado eh si ay no 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 wey no 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 puro puro yo ay cabrón no hay problema no hay problema solo tengo que usar estos especiales cuando esté cuando estoy fuera no se que chingado es esto pero acabemos de ganar wey jorge alvaracin alvaracin un arguto a darle pues y esto tambien va mas o menos pero pues ni pedo no ay ya iba a sacar el puto hidrante mira zero to death ay ya no ay cabrón era era bum uy uy no ay que wey la gente aquí me esta agarrando wey what the fuck como le dio aquí uy ah eh cabrón mira 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 eh uy oye wey esa madre es true mi mamá jaja esa madre es true o no porque pues siempre que lo hace lo conecta o a lo mejor yo soy el malo no posiblemente pero pues pues bueno epa mira 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 per este pum pam pum uy cuarenta y uno de una sola entrada wey soy un pinche tremenda pata que tiene ese wey no a donde mi hijo por acá arriba ni madres no 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 mames loco pum ay soy el malo wey epa aquí soy el bueno aquí aquí soy el pinche bueno mira 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 aquí gai hijo de su puta estaba esperando hasta que se cargara todo wey arale a chingar su madre ya vamos wey ah no que si cabrón wey soy soy bien malo wey no cállese con su pinche rasen garrón a chingar su madre jaja el miedo el puro miedo mira 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 puro miedo puro miedo tomame pa ese lado a chingar su madre otra vez jajaja yo no puedo sacar mi 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 bebé no tal pero sabes que si puedo sacar mira 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 no 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 pum ah hijo de su puta madre no pensaba que le iba a perfil de ar wey a la madre me asusté cabrón otro otro pum ah pendejo otro danzalo uh chinga tu cola danzalo ay pinche danzalo ay danzalo ay wey pende con la ah ah fue childarlo de final como 3 veces mmm mi hijo eres bien malo no última ya para jugar bien ya para jugar bien mmm wey eres bien malo jejeje es que a veces viene ya la chingada loco ya ya estuvo ya estuvo ya ya mucho perfection mi hijo ya pow ya esta vamos a vamos a buscar a mas gente ah que hice probigo ok vamos a a darle pues uy casi casi hago esa madre un wario ok a darle pues me siento tan raro el hecho de no poder sacar los especiales de este wey pero wey ni pedo soy bien bueno quien no lo necesito cállese la barca no 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 uy wey ey ey cálmese wey cálmese 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 cabrón cálmese wey jajajaja miralo ay no tambien tengo que tener cuidado porque como todo mundo sabe n o cuando juegas con wario juegas con un astog menos porque por el tema del pedo asi que pues hay que tener be careful American No, no te pases, no te pases, no te pases No te pases, no te pases La madre sale demasiado rápido ¡Ay! ¡El DI! ¡No, no, 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 no! Se nos prendió, gente, se nos prendió ¡Epa! ¡No! ¡El pedo! ¡Cuidado con el pedo! ¡Andale, petejo! ¡Cuidado con el pelo! Con el pedo, perdón ¡Y me! ¡Ah! ¿A dónde vas, idiota? ¡Órale, güey! ¿What? ¿Le ganó? ¡A la madre, cabrón! ¿Le ganó eso? ¡Wey! ¿Le ganó? No me la creo, cabrón No me la puedo puto creer, eh ¡Y ya, güey! Es que este güey se va a dejar el pedo Para la última stock, güey, básicamente ¿Pero crees que me voy a dejar? Siendo el mejor Pac-Man de Latam ¿Crees que me voy a dejar? Por favor, no, no, no ¡Y funcionó, eh! ¿O qué? Tremendas manotas, cabrón ¡Lamenta! ¡Eh! ¡Vean, gente! ¡El miedo! ¡El miedo nomás! ¿Y eso ya no es quien sabe por qué? Esta stock la tengo que jugar lo más clean que pueda Lo más clean, güey, porque obviamente se está guardando el pedo Para la última stock, obviamente, está más que puto obvio Clean No ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, papi! ¡Cabrón, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Se me quedan las stock, estoy muerto ya! ¡La cabo de ca... ¡Madre! ¡No! 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 ¡El pedo! ¡El pedo! ¡Ya, úsalo, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Me salvé del pedo, loco! ¿Cómo? ¿Cómo, güey? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me... ¿Cómo me salvé del pedo? ¡Hala, madre! ¿Qué dice? Rofle... Rofle... Flog Ajá Un gualuigi Ok Vamos a darle, pues Un... Ah, vean este pinche personaje estúpido, güey Bonito Sí, güey Ajá Sí, hombre Ajá, sí Que sí Que sí ¿Eh? Tremendo, gente Con la patada ¿Y por? ¿Y por? ¿Y por? ¡A chingón, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Tremendo! ¡Fuck! ¿Se dieron cuenta Que cuando me agarró La piraña Pude saltar? ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suéltame, güey! ¡Suéltame, suéltame! ¡Mira, mira! Ah, como odio ese puto ataque, güey Cállese Chingar su madre 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 Cállese Uy, güey, casi llega Ya está Dime que sí, ¿no? Sí Güey, tremendo algún lo estúpido en el que mandó ese, loco Pero ya vamos a buscar la última partida Ah, ¿qué dice? A Cup Dub Ok, vamos a darle, pues No mames, no me la creo, güey Ah, pero esto va medio la... O sea, vean Aquí vamos a ver cómo se debe de jugar Pac-Man Y cómo no se debe de jugar Pac-Man Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, ándale, güey ¿A dónde? ¿A dónde, bendejo? Yo voy a ganar Yo voy a ganar y tú no A la madre No sé por qué no usa... Uy No sé por qué no usa los especiales Pero por eso, ¿qué? A lo mejor también está haciendo el reto ¿Se imaginan? Ey, 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 ey Ay Uy Ya no había un pedo, mira Y no mames, güey, ya empezó Jeje ¡Uuuh! ¿A dónde, pendejo? No No ¡Eh, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Chingado, güey ¿A dónde, imbécil? No me mata, güey, o sí Nada, no creo Nada Ok Sí llego con el salto, ¿no? Uy ¡Epa! ¡Aquí! ¡No, no, 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 no! Ándale, sí Ándale, sí ¿Qué? Ah ¿Saben qué es lo único malo de esto? Es que... Ay, güey Es que va con la... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Fum! Bueno, sabía que iba a lanzar esa madre Pero, pues, nomás para hacerla de que... De que soy bueno, nomás Su puta... ¡Ah, pedejo! ¿Por qué hice esto? ¡Tenía que hacer el side-by! ¡Noooo! ¡Ja! Ya la cagué ¡Eh! ¡Mi madre! ¡Qué pinche perro bueno! ¡Ah, what! Nomás ¡Oh, yo, yo, güey! ¡Mira! ¡What the f... Ya, no, güey, sinceramente, o sea... Nada más, o sea... A menos por mi parte, nada más estoy jugando esto porque es un dito... Pac-Man, sinceramente Y eso porque es para el video, nada más ¡No puedo sacar nada! ¡Yo no puedo sacar nada! ¡Yo no puedo sacar nada! ¡Mira! ¡Ahí! 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 Yo lo hubiera pegado ¡Ay, cabrón! Pensé que lo hubiera pegado a mí, güey Somos casi del mismo color, cabrón ¿Está allá, no? Sí, ya está ¡Ja, ja! ¡Hundito, güey! ¡Tremendísimo! Bueno, gente, pues yo creo que hasta aquí la voy a dejar Lamentablemente, pues sí La última partida, pues, pues, fue la... Nada más por el simple hecho de que es hundito Nada más Así que, pues, hasta aquí la voy a dejar O sea, acaban de ver lo bueno que soy con Pac-Man Y sin los ítems O proyectiles, como sean sus especiales Soy un bueno, ¿eh? Soy un bueno O sea, acaban de ver lo bueno que soy con Pac-Man O sea, acaban de ver lo bueno que soy con Pac-Man O sea, acaban de ver lo bueno que soy con Pac-Man